Parcama Primavera crea región. Así lo ha manifestado el portavoz del gobierno regional en su visita a esta feria itinerante. Castilla-La Mancha es muchísimo más que la suma de unos artesanos de un sitio o de otro, sino que la artesanía de Castilla-La Mancha tiene un nombre propio y que realmente tiene que tener una marca propia. Sector a que el gobierno de Castilla-La Mancha destinará en su última partida de ayudas cerca de 200.000 euros. En este sentido, Hernando ha destacado que hay que defender la artesanía para crecer en el mercado y exportar fuera de las fronteras. En la feria, 67 artesanos y hasta 17 oficios diferentes. Aquí estamos intentando demostrar que esos oficios de toda la vida siguen y queremos que se perpetúen en la historia y algún día cuenten algo de nosotros. Espero que se vea bien, por lo menos que se venda algo y darnos a conocer en nuestra provincia. Creemos que esta era también otra oportunidad más de ofrecer nuestros productos a gente fuera de Toledo. Entre los están una ausencia destacada, la de la Diputación de Cuenca. El insulto no es ni hacia Farcama ni hacia el gobierno, etc. El insulto realmente es hacia los artesanos que lamentablemente no van a poder contar con el respaldo institucional. El respaldo institucional es clave. Farcama Primavera se podrá visitar hasta el próximo 31 de mayo. Gracias. 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 Gracias.